Mis divinas, nos encontramos con Merly Morello, un gusto Merly verte aquí, ¿cómo le estás pasando? Muy bien, Alexa, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estoy muy feliz, el lugar me ha parecido increíble, la activación afuera, todo está bien bonito. ¿Y cuál es su personaje favorito de esta nueva colección? Yo creo que Dave, siempre va a ser Dave. Qué lindo, entonces invita a todas las divinas a que conozcan esta colección como nosotras, podemos ver cada detalle que está súper lindo. Bueno amigos, ahorita ya es el lanzamiento, tienen que venir, tienen que comprar, en verdad todo está muy bonito. Mis divinas, me encuentro con el jefe de comunicaciones de McDonald's, Carlos, cuéntanos un poquito más sobre esta colección, es de mi llano favorito, cuatro, quiero saber qué productos está lanzando McDonald's. Claro que sí, bueno, bienvenidos a todos los divinos y divinas a McDonald's, muy contentos de poder contarles de que mi llano favorito cuatro llegó para invadir el medú de McDonald's, empezando por la cajita feliz, con 12 modelos coleccionables y además intercambiables, porque puedes jugar con cada una de las piezas, voy a agarrar uno que está por acá, puedes utilizar cada uno de sus, el cuerpito, la cabeza, la puedes cambiar y con eso puedes crear hasta 48 nuevos y únicos modelos de los medios, así que súper felices con este nuevo lanzamiento. Y me dijeron por ahí que es material sustentable, sostenible. Exactamente, has tocado un punto muy importante porque justamente parte de nuestras políticas de sostenibilidad tienen que ver con ir eliminando gradualmente el plástico de nuestras operaciones y esta colección está hecha 100% con materiales sostenibles, así que una razón más para poder estar muy contentos de adquirirla. Buenísimo, divinas, no se pueden perder toda esta colección, vengan a adquirirlas, estamos en el Lava de los Gutiérrez, pero en cualquier McDonald's, ¿verdad? Así es, ya está disponible en todos los McDonald's a nivel nacional, por AutoMac, por Mostrador, por MacDelivery, por el app, en la modalidad Pid y Retira y además hemos lanzado los buckets de podio, los Nines, el McFlurry Oreo de Maracoyá, inspirado también en los Minions que está todo acá, que lo pueden ver. No hay excusa para no venir a McDonald's. Ah, y además el bucket de podio viene con un juego de mesa para todas las familias, porque en McDonald's creemos que la felicidad se comparte y qué mejor que hacerlo en familia. Buenísimo, divinas, ya saben, no se lo pueden perder. Hola, divinos, divinos, me acabo de encontrar con Patricio Parodi, que está acá en la presentación de Mi Villano Favorito 4. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Súper feliz, contento y como todos acá, pasando lo increíble en este evento del estreno de la nueva película de Mi Villano Favorito 4. Se vienen muchas cositas, va a estar bien entretenido, así que vayan con todos amigos y con las personas que quieran a disfrutar de esta película. Perfecto, Patricio. Por favor, invita a todos los divinos y divinas a venir acá a consumir McDonald's y también que vengan con esta colaboración hermosa de Mi Villano Favorito 4. Así es, a todos los divinos y divinas, vengan acá a su McDonald's favorito, a que les quede más cerca. Vayan y pidan cualquiera de los combos, porque hay combos buenazos, poema crispy, magnates, papas, gaseosas y un nuevo McFlurry de Oreo y Maragoyá, que está increíble. Ahí está, tú lo tienes, está delicioso. Así que vayan a los todos más cercanos y disfrútenlo juntos con sus amigos. Muchas gracias, Patricio. Me acabo de encontrar a Susan Prieto, una regia. ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo estás? ¿Disfrutando del evento? Disfrutando. Estaba con la papita, pero feliz de estar acá, amiga, de verte de nuevo. Cuéntanos, Susan, ¿qué expectativas tienes para la película, este estreno? Escúchame, estoy demasiado emocionada, porque bueno, ya van todos los años que han salido los Minions. He llevado a mis sobrinos a verla conmigo y esta no va a ser la excepción. Así que de todas maneras, ahí. Susan, por favor, invita a los divinos y divinas a ir a ver la película y también a consumir McDonald's. A todos los divinos y divinas, ya saben, tienen que venir a McDonald's a probar el McFlurry, que está buenazo, y vayan al cine a ver los Minions. Gracias. Divinos, divinas, me acabo de encontrar a una divina. Ariana, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, en el evento de McDonald's me estoy súper divirtiendo. ¿Y tú, qué tal, Clara? Muy bien, cuéntanos, ¿vas a ir a ver la película? ¿Eres fanática de la película también? Obviamente, no me espero por nada de la película y antes, buen helado de McDonald's. El McFlurry está delicioso. Por favor, invita a todos los divinos y divinas a venir a McDonald's y a ir a ver la película. Divinos, divinas, los invito a que vean la nueva película, Mi Villano Favorito 4 y, obviamente, a que prueben todos los productos de McDonald's. Divinos, me acabo de encontrar con Wendy Zulka. Wendy, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Cuéntame, ¿desde qué hora has llegado al evento? ¿Eres fanática de los Minions? Sí, claro, obviamente, me he visto varias de las películas, llegué temprano, estamos acá disfrutando, compartiendo. Muy bonito, está muy bonito todo. Por favor, invita a todos los divinos y divinas a ir a ver la película y venir a consumir estos combos riquísimos de Mi Villano Favorito 4. Sí, bueno, los invito a ver la película de Mi Villano Favorito 4 y, bueno, a disfrutar de todos estos combos maravillosos de McDonald's. ¡Muchas gracias! ¡Chao!